Dulce y peculiar Va sola, va sola Pisa sin mirar Controla, controla Pero hay algo más Se nota, se nota Diles la verdad Es hora, es hora Siempre sale a bailar y se pierde Por la ciudad nunca vuelve Y nadie lo sabe Ella es un diamante Brillando cuando no la ves Una joya pero no se lo cree Bailarina, reina del baile Ella es un diamante Bailando cuando no la ves Vistellos que adornan su piel Purpurina, brillo, ya el aire Ella es un diamante Quiere ser normal Con ellos, con ellos Sin sobreactuar Silencio Bajo su disfraz Secreto, secreto Ella es luz, ella es arte Ella es un diamante Ella es un diamante Brillando cuando no la ves Una joya pero no se lo cree Bailarina, reina del baile Ella es un diamante Bailando cuando no la ves Vistellos que adornan su piel Purpurina, brillo, ya el aire Ella es un diamante Ella es un diamante Brilla, brilla, ey Ella es un diamante En la pista, ey Ella es un diamante Brilla, 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 ey Ella es un diamante Purpurina, brillo, ya el aire Ella es un diamante Ella es arte Quilates a kilómetros En el aire Una luz Su cuerpo Actitud Movimiento Rápido Lento Baleto Baleto Flamenco Brillando cuando no la ves Una joya pero no se lo cree Bailarina, reina del baile Ella es un diamante Bailando cuando no la ves Vistellos que adornan su piel Purpurina, brillo, ya el aire Ella es un diamante Brilla, brilla, ey Ella es un diamante En la pista, ey Ella es un diamante Brilla, brilla, ey Ella es un diamante Purpurina, brillo, ya el aire Ella es un diamante La cinta